Este traje que llevo me siento como un guante, ¿estoy seguro de que es mi talla? Bienvenidos a Todo Startup Televisión, la unidad audiovisual de Todo Startup.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías y por supuesto del universo de las startups. Esta vez hablamos de comercio electrónico y de esa eterna pregunta que nos hacemos como potenciales clientes cuando compramos ropa en internet, ¿cómo me va a quedar? ¿Será esa mi talla? No son pocos los casos en que aquel pantalón no vestido o camisa que pedimos por internet simplemente no nos cabía por una sola talla de diferencia. ¿Cómo acertar? ¿Cómo asegurarse? Pues ya existe una solución de la que hablamos esta vez aquí en Todo Startup Televisión, Nice Fit. Sus fundadores son Borja, Cembrero y Sara López que están con nosotros. Borja, muchas gracias Sara por venir desde Donostia, ¿es así, no? Sí, muchas gracias por invitarnos. Por cierto, habéis recibido, lo tenéis todavía en caliente, un premio a hablarnos de él, por favor. Pues sí, bueno, pues con ocasión de la Semana de la Moda de Madrid que se celebraba justo ahora. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Estamos muy contentos. Sí, se celebraba a la vez un concurso de startups en torno al mundo de la moda. Y una de las categorías era de tecnología y moda. Y bueno, en esa categoría en la que nos presentamos y fuimos nominados pues hemos quedado segundas. ¿Y tuvisteis que hablar y eso? ¿Cómo ahora? Sí, bueno, tuvimos que hacer un pitch y una especie de debate junto con Unicomers, comentándole pues todas las ventajas que Unicomers puede tener utilizando Nice Fit. Y bueno, y después de eso pues... ¿Los premios ayudan para evolucionar? Porque uno piensa, bueno, un premio al final acaba en una estantería y poco más, ¿no? ¿Los premios sirven para evolucionar? Pues yo creo que aquí los premios tienen dos cosas muy importantes, ¿no? La primera que es un empujón moral, ¿no? Porque los lunes a veces son cuesta arriba cuando estás pegándote con todo lo que tienes, ¿no? Y un premio, un reconocimiento te llena de ganas. Y la segunda es que te da ocasión de hacer ruido, de estar ahí fuera y de darte a conocer, ¿no? Borja, Sara, hablándonos de Nice Fit. ¿Qué es Nice Fit? Pues bueno, Nice Fit es una aplicación móvil que es capaz de calcular solo con dos fotos las medidas de tu cuerpo. Y con ello puedes recomendarte tu talla cuando estás comprando ropa por internet. Ahora mismo tenemos más de 600 marcas y más de 8.000 productos que están disponibles para el usuario, completamente gratis. Y hace poquito que hemos lanzado, la aplicación ya está disponible para iOS y para Android. Y como digo, es completamente gratuita. ¿Y cómo funciona? Para entendernos, aunque luego hablaremos un poquito más adelante y en más profundidad. ¿Cómo funciona así a bote pronto? Pues hemos intentado hacer lo más sencillo posible y simplemente tienes que hacer tres pasos. Un primer paso en el que pones tus datos básicos de edad, altura, sexo y peso. Un segundo paso en el que para poder medirte tú a ti mismo, porque el sistema es completamente anónimo y para que nadie te tenga que sacar las fotos a ti y controles toda esa información, simplemente colocas el teléfono móvil en el suelo, en un ángulo que la aplicación te indica. Cuando está en el ángulo correcto, se enciende la cámara y te pide que rellenes una silueta así frontal, con los tres años detenidos, y una lateral. Y con esas dos imágenes que te obtiene la propia cámara, ya calculamos las medidas de tu cuerpo. No tienes que hacer nada más. Es una aplicación sencilla, quiero decir, que lo puede hacer mi hija de 15 años y yo también de 53. Lo podré manejar bien, ¿no? Porque los potenciales clientes no solamente son los adolescentes. Uno piensa que moda por internet solamente lo compra la gente joven. No, no, no. Hay mucha gente de mediana edad, jóvenes como yo también, que todavía estamos a tiempo de estar... Es fácil, no es compleja, quiero decir. Sí, sí, por supuesto. Hemos intentado precisamente eso, que sea lo más fácil posible para el usuario, para cualquier tipo de... Haciendo lo que se llama el test de la abuela, ¿no? Es que lo puede utilizar tanto tu amigo, tú, ¿no? De 20 y altos, como tu abuela, tenga la edad que tenga, ¿no? Y de momento pues ha probado. O sea que... Sí, sí, nuestras madres por lo menos lo usan, sin problema. Este sistema es infalible, quiero decir, de un tiempo a esta parte, antes existían las tallas como muy cerradas, la 1, la 2, la 3, la 4, camisas, por ejemplo, hablo en mi caso. Pero de un tiempo a esta parte, la talla 4 tiene 7 u 8 modalidades, que si me hace el... Bueno, hay cosas que me caben bien en el cuello, pero no me caben bien en los brazos, yo digo esto que es el fit, vosotros lo lleváis incluso en el nombre, por ejemplo, ¿no? Es infalible cuál es el margen de error, explicarnos. Pues bueno, en principio nosotros trabajamos sobre un margen de error de menos de 2 centímetros y lo bueno que tenemos es que vamos cuerpo a cuerpo. Como hemos dicho, no todos los cuerpos son iguales y la posibilidad que te da Nice es que tú encuentres tu talla y la que te queda a ti bien, en lugar de basarnos en como hacen otros competidores, digamos, que se basan simplemente en regresiones estadísticas. Entonces nosotros vamos cuerpo a cuerpo, te recomendamos tu talla y ya te digo, y nuestro error, estamos siempre trabajando por minimizarlo, pero de momento se encuentra, suele ser inferior a 2 centímetros. Hay un equipo, además marketingiano, hay un equipo de profesionales que están trabajando en estos gurús informáticos, estos que están con los algoritmos, en fin, hay un equipo que siempre estáis renovando e innovando en lo que es la propia aplicación. Sí, así es. Borja Cembrero y Sara López son graduados en Administración de Empresas y Derecho y tienen experiencia internacional en el ámbito de la consultoría estratégica, el marketing digital en la industria de la moda, como es evidente, y el mundo de las startups. En su web se presentan como profesionales que creen que con esfuerzo, creatividad y, entre comillo, algún día cenando en la oficina, las ideas más locas pueden convertirse en proyectos de éxito. Bueno, cenar a veces también es para pasarlo bien, es un tiempo de ocio, aunque estéis dándole vueltas. Me imagino que esa es una condena del emprendedor y del innovador, ¿verdad? Dedicar las 24 horas del tiempo a mezclar de alguna manera y llevarlo bien tu vida personal, pero también tu vida profesional. Intentamos que, intentamos equilibrarlo lo máximo posible, pero sí que es cierto que muchos días, pues bueno, toca quedarte hasta más tarde o lo que sea, pero la verdad es que lo llevamos bastante bien. Yo os confieso que los periodistas tenemos un post-it y un bolígrafo al lado del despertador, porque en cualquier momento de insomnio pueden venir las ideas y apuntan para el... Eso, 24 horas. O sea, ayer pensé, ayer por la noche, Jolín, pues esto que ayer no sabíamos cómo hacerlo, ayer por la noche se me ocurrió. Son las profesiones creativas. Es una condena, pero de alguna manera también forma parte, ¿no? De nuestro... Sí, sabíamos un poco dónde nos metíamos con esto. Y el equipo en general vamos bastante en la misma línea, con lo cual... Borja, es difícil, está siendo difícil, siendo vosotros jóvenes, hombre, tenéis energía, pero está siendo difícil, por vuestra experiencia, ser emprendedor, emprender en España es fácil, ¿contáis con ayudas suficientes? No sé, ¿cuál es vuestro camino y vuestra experiencia? Bueno, nuestra experiencia también viene marcada un poco por experiencia fuera, en el exterior, donde es verdad que hay una actitud al riesgo diferente, ¿no? En la que se premia el fracaso, se premia la asunción de riesgo y en España es verdad que culturalmente somos un poco más segurolas, que se dice en el norte, pero es verdad que hemos tenido mucha suerte, y yo rompo una lanza a favor de las administraciones públicas, al menos en nuestra experiencia personal, que hemos sentido un apoyo y un cariño muy importante, ¿no? No solo económicamente, sino también en formación, en soporte. Y lo que, bueno, lo comentábamos detrás de cámara, es que algo que valoramos mucho y que nos ha costado y que apreciamos mucho es oportunidades como esta, ¿no? Que es tener voz, que es lo que muchas startups no tienen cuando nacen, ¿no? Es poder hacer ruido, poder decir, ¡oh, que existo! Y oportunidades como esta, la verdad es que se aprecian, se aprecian mucho. Bueno, es una oportunidad que celebramos todos, porque de alguna manera yo creo que, bueno, y ya sabéis que todo startup, os lo expliqué también, lo recuerdo muchas veces, todo startup es propiedad de la Universidad a distancia de Madrid, del Centro de Estudios Financieros, y tiene como misión, precisamente, como institución académica, apoyar a los innovadores, a los emprendedores, y es una, creo que es una buena plataforma y una buena misión la nuestra. De alguna manera, lo que vosotros agradecéis es también obligación, no solamente de nosotros como medio de comunicación, que depende de la universidad, sino de los medios de comunicación en general, que están precisamente para informar de las cosas que yo creo que interesan, y esta, que es vuestra iniciativa, interesa, me parece, que muy mucho a la ciudadanía. Yo me la tengo que bajar, la aplicación nada más, terminemos esto, ¿no? Te obligamos. Vamos a... Hay todo el que nos conoce, se la baja. Ya, claro, ahora nos encajamos. Hay, lo has explicado antes, Borja, los tres pasos fundamentales para conocer cómo funciona la aplicación, pero en el siguiente vídeo vamos a profundizar en algo más, en un vídeo, bueno, corporativo, pero que nos ayuda y nos ilustra más sobre esta interesante iniciativa. Bienvenido a NiceFit. Primero, introduce tus datos de género, edad, altura y peso. Coloca el teléfono en el suelo en posición vertical, la propia aplicación te indicará el ángulo correcto. Sitúate enfrente de la pantalla y rellena la silueta con tu cuerpo de manera frontal. Gira a tu derecha, baja los brazos y pégalos a tu cuerpo. Rellena la silueta de forma lateral. Listo. Ahora ya puedes empezar a medirte y podrás comprar siempre tu talla exacta. Vamos acabando ya. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿En qué obtiene, en qué obtenéis beneficio vosotros? Bueno, nosotros al final, desde NiceFit, lo que somos es lo que se conoce como un B2B2C, es decir, estamos un poco en medio entre los business, los negocios, las marcas y los usuarios, los consumidores, los compradores. Entonces, para estos segundos, para los usuarios y los compradores, somos completamente gratuitos. Todo el servicio es completamente gratuito. ¿Quién es nuestro cliente? La marca. ¿Por qué? Porque es quien de verdad sufre el coste de las devoluciones, es quien de verdad sufre que muchos clientes no les compren porque no saben qué talla tienen. Esos que de verdad sufren este muro que representa la selección de talla, la elección de talla de la compra de ropa por internet. Entonces, es a ellos a quienes cobramos. Y vamos con un modelo win-win, ¿no? Es decir, solamente queremos ganar si ellos ganan. Es decir, cobramos un margen sobre una venta, ¿no? Una camisa que se vende a 100 euros, pero que se vende con una recomendación de talla nuestra. Nosotros cobramos un margen sobre esa venta vendida. Estáis en pleno desarrollo en esta aplicación, pero ¿estáis dándole vueltas ya otras cosas, aunque no tengan nada que ver con el mundo de la moda o no? ¿O lo vuestro va a ser ya innovar a partir de la moda como sector fundamental? Pues la verdad es que nos ha sorprendido a nosotros mismos muchas veces que nos dicen ¡Buah! Y esto podríais aplicarlo en industrias como la de los videojuegos, cuando alguien quiere tener un avatar propio de la persona, ¿no? Del jugador. O en temas de salud, seguimiento de embarazadas, para temas de fitness, ver cómo va cambiando tu cuerpo. Y muchas otras, pues por ejemplo el tema de deporte, compra por internet de bicicletas, que también había tallas. Y hay muchas cosas que no esperábamos que pudiéramos ser útiles para ello, pero parece que están levantando bastante interés. Espero que sea una aplicación amable. Yo tengo una que cuando ando más de 10 minutos, empieza a pitar alerta, alerta en mi smartphone, alerta, alerta, ha dado usted más de 10 minutos, y me asusta cuando lo que se supone es que me tiene que transmitir una buena noticia. Sí, nos tratamos de tranquilizar. Esta es mi talla, venga, ya no me voy a equivocar. No hay... Además lo dice, alerta, detección de... No andes más. Para. Supongo que lo programé de esa manera y yo no sé ni cómo quitarlo. Muchas gracias, esta es vuestra casa. A vosotros, sin placer. Dentro de algún tiempo, pues volveréis para contarnos cómo os ha ido en esta aplicación y en las que habéis adelantado un poco ya en este momento. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Sois muy amables. Todo Startups es propiedad, lo acabo de decir, del grupo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEP, y la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo como no podría ser de otro modo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!